Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Señor, Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Yo navegaré en el océano del Espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del Espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espíritu, 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 que vagas como el fuego. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. Espíritu, Espíritu, que vagas como el fuego. El fuego en Pentecostés y lléname de gozo. ¡Suscríbete al canal!